Yo soy Luis Rafael Castillo-Bogel, soy Máster en Programación Neurolingüística, varios diplomados internacionales, soy coach, tengo otra técnica de regresión a vidas pasadas, y la verdad fue muy enriquecedor tomar el nivel 1 contigo, la verdad estoy muy agradecido, porque nos diste mucha información técnica y también preparación, y preparación en el aspecto de ver más allá de uno mismo y el dinero, sino una preparación que hay que ayudar a la persona que está acudiendo con nosotros, es una responsabilidad, y eso es algo que me llevé muy padre de este curso, aparte de muchas otras cosas, como la estructura en la entrevista, que eso me pareció fenomenal, no hay dentro de la estructura una flexibilidad, que en otras técnicas es, vete por la rayita, y aquí hay que adaptarla al sistema del paciente, o de la persona que está llegando con nosotros, la verdad sí me voy muy contento, muy agradecido, eres una gran persona, y la verdad está muy padre, lo recomiendo ampliamente. Ahora nos vamos con Aurora Ramos Tellez para servirles, me siento muy bendecida, muy bienaventurada, porque para mí todo esto ha sido una aventura, disfruto mucho todo este aprendizaje, a mí como que me llegó de arriba, y me interesaba mucho tomar el curso para empezar a ponerle nombre a las cosas que se me están dando tan fáciles, me voy con muchas herramientas para conducir a un mejor momento de sanación a las personas que me voy encontrando o me van encontrando en la vida. Llevo mucho material, gracias a la licenciada Eri, gracias a Mari por toda su participación. Mari nos procuraba la frutita, la botanita, todo, siempre iba un paso adelante que nosotros, y yo siento que además de encontrarlos a ustedes, encontré a muchos hermanos, me voy con esa sensación. Fueron unos días que no extrañé a mi familia porque estoy con ustedes, con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.